Capítulo 4 Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en la afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betaben, ni juréis, vive Jehová. Porque como no villa indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Capítulo 5 Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa, y retendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocar bocín en Gabá, trompeta en Ramá, sonar alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como hago a mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré, y me iré. Tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo 6 Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y rió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos y prosiguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galahad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo.